...con la llegada de Tyler House y Kaloyaro, para complementar a Baczynski. El trío se encarga de más de la mitad de los puntos de los gallegos, 39 de 75 y de la valoración, 41 de 80. El polaco es la pieza clave. Más experiencia, casi duplica sus números respecto a la temporada pasada, de 10 a 17 de valoración. Máximo notador de la Liga Endesa, con 17 puntos por encuentro, y mejor triplista de la competición, con un 53%. Hawks jugó la Liga de Verano con los Cavaliers. Máximo notador histórico en Brigham Young, promedió 22 puntos los últimos tres cursos, tras dos años de misionero por Filipinas. Su rápida adaptación a la Liga Endesa es providencial, 10 puntos por partido y el Splash Brother de Baczynski. Sin embargo, el gran milagro del obradoiro ha sido Angelo Kaloyaro. Llegar y besar el santo. El ala pivote firmó el mejor arranque de un obradoísta con 21 puntos y 6 rebotes. San Francisco, pero con familia italiana, tardó en dar el estirón y gracias a ello es un interior con espíritu de escolta. Es indispensable para Moncho Fernández y el segundo que más minutos juega en toda la Liga Endesa con casi 30. Un Big Three como una catedral.